Hola, un saludo para todos los televidentes de CNS Noticias, las noticias que ustedes quieren ver. Iniciamos la información deportiva hablando de Cortuloa Sub-15, que no pudo remontar el marcador en casa del campeonato, pese a varios intentos de los del corazón del valle, se quedaron con el segundo lugar. Los canteranos del Jal y Gilal lograron anotar un gol en Santa Marta y eso mismo repetirlo en Tuluá. El marcador global, dos goles a cero. Siempre luchamos desde el principio y este fue nuestro objetivo, que de verdad siempre luchamos cada entrenamiento y hoy gracias a Dios conseguimos este final tan importante. Bueno, precisamente ya venían de ganar en Santa Marta y aquí... Sí, comenzamos ganando la serie ya uno a cero, pero acá vinimos con las mismas ganas de buscar el partido, no nos echamos atrás y fuimos a buscar el resultado también acá de visitantes. El equipo de Santa Marta se ratifica como el mejor de la categoría. Ahora lo que vienen son muchas metas, o sea, esto apenas es el principio, de verdad vamos por muchos más objetivos, esto apenas comienza. Para el conjunto, este es el primer triunfo de los muchos más que se vendrán. De verdad muy agradecido con Dios, siempre luchamos desde el principio y este fue nuestro objetivo, que de verdad siempre luchamos cada entrenamiento y hoy gracias a Dios conseguimos este final tan importante. Harwin Méndez, con 18 anotaciones, fue el goleador del equipo campeón. ¡Gracias! ¡Gracias!